Paula, Rocío y Consuelo acumulan ya seis días lloviendo en las calles de Sevilla. Estamos en una furgonita durmiendo, si no han dejado sin casa. Hoy han acompañado a la hermandad gitana que trata de mediar a una reunión con el partido andalucista. Y asesorándoles sobre todo cuáles son los pasos. Que de momento se ha solucionado la comida y el techo de los niños. Este fin de semana podrán dormir bajo techo. La hermandad correrá con los gastos de un hostal, pero ellas piden una solución a largo plazo. Una vivienda lejos de Estepa. Porque tienen miedo de volver. Con mi familia como nos vamos a ir, si le pueden gastar es lo mismo. Aunque avisan, están al límite. No las quiero, pero si no me dan soluciones tendré que volver a mi casa. Niños están matriculados en Estepa y ellos cuando empiece su colegio tienen que seguir en Estepa. En Estepa, familiares de los huidos tratan de tranquilizar a los vecinos. Y como mi suegro hable, se están quietos, seguro. Los estepeños solo quieren reconducir la situación. Creo que miedo no, si no cometen robos y no cometen delitos, no. Tienen derecho a vivir aquí, porque no, son de aquí de Estepa. Pero con condiciones, los robos se tienen que acabar. Las manos quietas. Hoy reina la calma, esa que pedía ayer Juan José Cortés. Aquí lo que convivía es en paz. Y están más tranquilos ahora, con mayor presencia de la Guardia Civil. La echaban en falta. Nunca ha habido nadie, ahora se ha tomado. De momento, la manifestación del sábado sigue en pie. Se ha adelantado a las doce y media y será, aseguran, pacífica. 22 vecinos siguen imputados. Y ayer el juzgado ratificó la prisión provisional para dos miembros de los chorizos.